Yoli querida, increíble que con los 80 años que estás cumpliendo hoy, te mantengas tan jovencita, tan de buen humor, tan trabajadora, tan buena mamá, tan buena esposa, tan buena abuela. Es una maravilla celebrar hoy tus 80 años, que Dios te guarde para muchos más, que nos haces mucha falta con tu cariño, con tu comprensión, con tu amabilidad, con tu paciencia, aunque a veces te impacientas un poquito, pero te lo perdonamos. Te envío un abrazo muy fuerte y un beso muy, muy, muy apretado. Hola Yoli, te quería decir unas palabras en este día tan especial, para ti, en conmemoración de tus 80 años. Estamos muy felices de celebrarlo junto contigo. Te quería decir que de ti he aprendido la tenacidad y la perseverancia. Son grandes ejemplos y siempre lo has demostrado con ejemplo y siempre lo he aprendido de ti y te quiero mucho. Monita, aquí hay. Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado y lo que me has enseñado en todos los años de vida. Gracias por ser mi madrina. Y gracias por todos esos buenos momentos que hemos pasado juntos, en los que te he manejado, en los que he trabajado para ti, y en los que me has enseñado lo importante de la familia y de conservar la familia y los amigos junto al corazón. Te quiero mucho. Chao. Feliz cumpleaños, Yoli. Yoli, te queremos mucho. Estamos muy felices de poder celebrar contigo. Te admiramos. Mami, no te sientes. Te mandamos un beso muy grande y que cumplas muchísimos más. Un beso de un tonto. Yoli, te queremos mucho. Esperamos que estés muy feliz en tu cumpleaños. Y estamos, gracias a Dios, podemos ir a celebrarlo contigo. Te queremos mucho. Un abrazo. Besos. Chao. Un beso de payaso. Un beso de payaso para ti, Yoli. Muy bien. Bácalo. Ahora tú. Ahora tú. Un payaso beso de Max Verstappen. Tíralo el beso, pues. Tíralo el beso de Max Verstappen. Hola, Yoli. Feliz cumpleaños. Gracias por siempre estar tan pendientes con nosotras. Te quiero mucho. Hola, amiguita. Soy Juli. Te quiero muchísimo y eres una persona muy especial. Te quiero mucho. Chao. Mamita, te amo mucho, mucho. Estoy feliz de celebrar tus 80 años. Pero necesito que dures muchísimos años más para que Tomás y Belén te recuerden y te lleven en el corazón. Te adoro. Eres la mejor mamá del mundo. Hola, Yolinga. Te queremos felicitar por tu cumpleaños 80. Decirte que yo soy la hija que mejor se ha portado desde siempre. Que te quiero mucho. Gracias por ayudarnos en todo siempre, por estar pendiente de todos, por querer tanto a nuestras hijitas. Y te queremos mucho y ojalá nos dures otros 80. Un besito. Yoli, estamos muy felices de compartir este momento contigo para celebrar 80 años de vida veraquera. Y sacar estos hijos tuyos adelante a crear una familia tan hermosa. Es el mejor éxito de tu vida. Te felicito. Feliz cumpleaños. Te amo. Yoli, soy tu nuera, Paulita, la preferida. Como decía cierta personita que las dos muy bien conocemos, quiero enviarte un abrazo muy, muy, muy apretado. Decirte que te quiero con todo el corazón, que te doy gracias por todo lo que, por todo el amor que nos has dado en estos 20 años junto a tu pequeño Osesno. Te quiero con todo el corazón y espero que sean 80.000 más. Dios te bendiga y te quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por ayudarme con todas las cosas. Una cosa. Ese burro no se parece a un burro. Otra cosa. Gracias por ayudarme. Gracias por regalarme todo lo que quiero. Gracias por ser tan buena abuelita. Y gracias por compartirme todo. Te quiero mucho. Abuelita, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, abuelita. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Yoli, feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Te mandamos muchos besitos. Te quiero mucho, mamita. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, abuelita Yoli. Quiero aprovechar tu cumpleaños para hacerte saber que aunque no tenga la oportunidad de verte todos los días, eso no significa que estés ausente de mi corazón o de mi mente. Te amo. Espero que disfrutes mucho este día y esta fiesta a tu honor. Hola, Yoli, abuelita y madrina. Te quiero muchísimo. Te deseo un muy feliz cumpleaños y espero que cumplas muchísimos más. Y que siempre tengas todo el amor de todos tus hijos y nietos. Querida Yolita, estoy muy feliz de poder celebrar contigo los 80 años que llevas en el mundo dando lora, siempre con amor, buscando siempre lo mejor para tus hijos y para tus nietos, y hasta para el país entero, porque nada te queda grande. Cada año que pasa, descubro más de ti en mí misma y me llena de amor y de orgullo recordar que te llevo siempre conmigo porque eres gran parte de la mujer que soy. Espero poder acompañarte muchos años más para verte cosechar los frutos de todo el amor que has sembrado en estas ocho décadas. ¡Que viva Yolita! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! Gracias por enseñarnos lo que es ser familia, pero más que nada, gracias por entregarnos y enseñarnos lo que es tener un gran corazón. Te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños, Yolita! Te quiero con todo mi corazón y gracias por todo lo que haces. Hola Yolita, te felicito de todo corazón en este tu cumpleaños. No sabes cuánto te he admirado en la vida. Eres una mujer, una supermujer. Has tenido un esposo y unos hijos encantadores y los has sabido a todos llegar por su buen camino. Los has ayudado en todo sentido. Te admiro muchísimo y te quiero mucho. Un abrazo muy grande. Abuelita, te quiero mucho. Sé que no puedo estar en tu celebración, pero espero que te den todo el amor, todo el apoyo que te mereces. Gracias por todo lo que me has enseñado. Te quiero mucho. Quiero estar muchos años a tu lado. Y que tengas un muy feliz cumpleaños. Hola tía Yolanda, ¿cómo estás? Un abrazo fraterno de cumpleaños, que este sea un momento de reflexión, de amor y de compartir en familia. Un abrazo de parte de nosotros, de los Arbelá de Riaño. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho, te extraño un montón. Estoy segura de que estás pasando feliz con todos y me encantaría estar contigo, pero bueno, te mando un besito con todo mi corazón. Gracias por la familia tan linda que nos regalaste, por todos los consejos, por estar siempre pendiente de mí y disponible para salir corriendo cuando necesito de toda ayuda. Te amo, te deseo un feliz cumpleaños y ya quiero volver a ir a comer fríjoles a tu casa. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Oiga, muchas felicitaciones por esos 80. Cómo has llegado tú y con esa familia tan bonita que tienes. De modo que muchas, muchas felicitaciones. Yolanda, qué suerte para mí tener una cuñada como tú. Siempre has sido un referente, esa familia que has formado con Humberto. Han sido para todos los Arbeláes la familia modelo. Nos sentimos muy orgullosos de estar contigo. Pero como es un video para un cumpleaños, te digo también la más bonita, la más bien arreglada, la más elegante. La vas viendo. Bueno, muchas felicitaciones. Que pasen todos muy felices y muy unidos en este cumpleaños. Hola, querida Yoli. Estamos con María Lourdes aquí desde la finca en Gachanzipá, Cundinamarca. Celebrando desde ya tu cumpleaños. Sabiendo que esta fecha tuya que significa para nosotros tanto, por el amor tan grande que tenemos por ti, por Humberto y por tu familia, nos llega al corazón. Es un privilegio que Dios te haya tenido aquí para que hayas sido tú desde el centro de esa familia tan linda, Arbeláes, Naranjo y todos los que están a su alrededor. Y seguirle a partir de hoy pidiendo a Dios que te dé muchos años más. Que estés mucho más tiempo con nosotros y que podamos gozar de tu gracia, de tu amistad, de tu confidencia y la de Humberto también. Un muy feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, que bendiga a Humberto y que bendiga a toda tu linda familia. Y salud hasta que nos veamos para celebrar juntos. Un abrazo grande, Yoli. Muchas felicidades y todo lo mejor de lo mejor en este nuevo año. Muchas veces. Yoli, tú sabes cuánto te quiero. Te quiero con todo mi corazón. Te quiero con todo mi corazón.